lectura del santo evangelio del día 23 de diciembre según san lucas a isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo se enteraron sus vecinos y parientes de que el señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella a los ocho días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo zacarías como su padre pero la madre intervino diciendo no se va a llamar juan y le dijeron ninguno de tus parientes se llama así entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase él pidió una tablilla y escribió juan es su nombre y todos se quedaron maravillados inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a dios los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de judea y todos los que oían reflexionaban diciendo pues qué será este niño porque la mano del señor estaba con él palabra del señor queridos amigos a isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo se enteraron sus vecinos y parientes de que el señor se había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella hombre un hijo un niño siempre es motivo de gran alegría es comprensible de hecho un niños nos va a nacer es jesús el emmanuel que viene nosotros para estar con nosotros cuando le pregunta por el nombre su padre zacarías dice no juan es su nombre todos se quedaron maravillados los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos este hecho por toda la montaña de judea pues qué será este niño la mano del señor estaba sobre él quien iba a ser juan bautista pues mirar juan bautista iba a ser el precursor iba a ser el hombre que anunciara el camino de la paz y de la libertad era el hombre que anunciaba al hijo de dios que se iba a hacer carne el último de los profetas con él acababa el antiguo testamento y comenzaba un tiempo nuevo el cielo nuevo la tierra nueva profetas profetas somos todos nosotros en el momento de nuestro bautismo se nos ungió con el óleo del espíritu con el óleo de la alegría fuimos fuimos ungidos como sacerdotes profetas y reyes profetas y tenemos que ser profetas mirad vivimos en un mundo de tibieza vivimos en un mundo de deslealtad vivimos en un mundo donde la mentira se hace pasar por verdad y como profetas que somos de la nueva alianza tenemos que presentarnos al mundo no podemos callarnos no podemos encogernos de hombros ni cruzarnos de brazos tenemos que anunciar a jesucristo que es la libertad de todo hombre la dignidad humana no viene de unas leyes positivas la dignidad humana viene de la redención de que dios se ha hecho hombre y nos ha dado precisamente esa libertad hermano amigo estamos esperando al mesías que esto no sea una fiesta de fuegos artificiales que no sea una fiesta de luces encendidas no la luz en tu corazón para alumbrar a todos aquellos hombres de buena voluntad le pedimos de manera muy especial hoy a la santísima virgen del pilar de zaragoza que nos dé un corazón noble y generoso para qué pues para que no tengamos miedo como nos recordaba el papa juan pablo segundo en su momento sino que sepamos ser portavoces de la verdad somos profetas de nuestro tiempo somos testigos de nuestro tiempo que así sea